Y llegamos a Santiago del Estero, una provincia madre de ciudades, pero además con características propias, porque al igual que Corrientes es el resultado de una mistura entre dos Corrientes, Quichua e Hispánica. Y los Quichuas dejan su rastro, pero los españoles dejan lo suyo. Y nos da como resultado un santiagueño que tiene una actitud tan dulce que no he encontrado gente yo que me hable mal de los santiagueños. Los santiagueños se hacen querer y tienen un sentido del humor que se pone manifiesto en un cuento como este, por ejemplo, que me contó un santiagueño, que es de Añatuya. Dice que el Martín Chocosta andaba desesperado buscándolo al Eusebio, amigo de él y consejero. Y le dice, Eusebio, y yo digo, ¿qué te anda pasando que gritas así? Te andaba buscando. Bueno, y ya me has encontrado. ¿Qué te anda pasando? Mira, ando preocupado por este asunto de la penetración de la industria automotriz japonesa. Y si vos que tienes que ver con la industria automotriz. No dice, no te vayas a pensar que no, porque culpa de que ellos han invadido el mercado automotor y yo no estoy pudiendo vender el autosado mío. ¡Ah, che, no le eches la culpa pues a los japoneses andas a ver en el Estado que está tu auto! No, 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 dice, ojo, yo no te estoy a permitir. El auto mío está muy usado, pero no está maltratado. Y cada vez que va a venir algún cliente a verlo, yo le enjuago al auto, el auto está presentable. Y bueno, dice, pero alguna razón ha de haber. Sí, en realidad sí. ¿Y cuál es? Cuando ven el velocímetro y ven el kilometraje que tienes, echan para atrás. Y bueno, dice, pero es culpa tuya. Han dado mucho, he vivido arriba el auto. Y bueno, pero, ¿por qué no haces como los que venden autos usados? ¿Y qué hacen? Le bajan el kilometraje. ¡No! ¡Bájale! Y el otro dice, ¿a vos te parece? ¡Bájale, no seas tonto! Vete ahí al lado del ferrocarril, al lado del paso a nivel, está el taller del Floro Nuña, al lado de la cooperativa agrícola está. Vete y dile que vas de parte mía, de parte de Lucevio. Un artista es con los fierros ese hombre. Dile que vas de parte de Lucevio, en un rato te va a bajar el kilometraje, ni cuenta te vas a dar. Y se fue. Y efectivamente le nombró a Lucevio, en un rato el otro le hizo el trabajo. A los días lo encuentra y dice, ¡UCEVIO! Vení hermano, te estoy debiendo un abrazo. Vos sabes que me he ido a donde me has mandado el otro día. Y cierto, che, un artista ese hombre. Y como te aprecio, che, te pronunció tu nombre y ha dejado lo que estaba haciendo, se ha puesto a trabajar en mi auto. Me le ha bajado el kilometraje en un rato, che, un artista ese. Cinco mil kilómetros me lo ha dejado. Y me ha cobrado por no regalarme, che. Vergüenza me ha dado pagarle. Tres palos de los viejos me ha cobrado. Ni para propina alcance. Me dijo que está bien pago porque soy amigo tuyo. Cinco mil kilómetros me lo ha dejado, che. Bueno, te felicito. ¿Y lo vendiste? No, dice ahora con cinco mil kilómetros lo voy a disfrutar yo. No, dice ahora con cinco mil kilómetros. No, dice ahora con cinco mil kilómetros. No, dice ahora con cinco mil kilómetros. Gracias por ver el video.